Buenos días, hoy es 18 de noviembre y vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Decimos, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Y entremos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros, pueblo escogido, somos el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis oír su voz, venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Dios, no endurezcais el corazón, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aún viendo mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso, venid, aclamemos al Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por la vida que nos concedes. En esta mañana, Señor, queremos levantar a Ti nuestra oración para alabarte, para bendecirte, para darte gloria, porque Tú eres nuestro Dios, el Dios que hace grandes maravillas, el Dios que obra grandes proezas, Señor. Hoy depositamos nuestra vida en Tus manos, Señor, porque sabemos que Tú eres quien nos conduce hacia puertos seguros. Señor, quien nos conduce, Señor, hacia la felicidad, porque Tú eres nuestra felicidad, Señor, y Tú nos conduces hacia Ti. En esta mañana, pues, te consagramos nuestro día, Señor, todas nuestras obras. Queremos ofrecerlas a Ti como un incienso que se quema delante de Tu trono, Señor, cada una de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros actos. Hoy los ponemos delante de Ti y los ofrecemos, Señor, como una intercesión, como una intercesión primero por nuestra propia conversión, Señor, como una intercesión por nuestra familia, como una intercesión por nuestras necesidades, por los anhelos de nuestro corazón. Hoy, Padre bueno, todo lo ponemos en Tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Decimos el himno. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Decimos la antífona. Despertad, Cítara y Arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Señor, tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. La antifona 2 Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas, alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Antífona 3 Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve. Así dice el Señor El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. En esta mañana, el Señor nos recuerda que el templo que más le agrada es el templo de nuestro corazón. Es el templo de nuestro cuerpo. Ahí es donde Él habita. Ahí es donde el Señor quiere que le rindamos el mayor de los cultos en nuestro interior. Vamos a entonar el responsorio breve. Te invoco de todo corazón Respóndeme, Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme, Señor Guardaré tus leyes Respóndeme, Señor Gloria al Padre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te invoco de todo corazón Respóndeme, Señor Decimos la antífona del cántico evangélico Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos Hacemos las preces Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo Bendícenos y santifícanos Señor Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados acepta los deseos y las acciones de este día Oremos Bendícenos y santifícanos Señor Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día Sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones Oremos Bendícenos y santifícanos Señor Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean para que logremos así ser imágenes de tu bondad Oremos Bendícenos y santifícanos Señor En la mañana haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza Oremos Bendícenos y santifícanos Señor En esta mañana En esta mañana Señor ponemos en tu corazón todos los anhelos los deseos de nuestro corazón para que tú los tomes y los guíes según tu voluntad Señor Oremos Bendícenos y santifícanos Señor Hacemos un espacio para que cada uno ponga sus intenciones delante del Señor Fieles a la recomendación del Salvador digamos llenos de confianza filial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso y Eterno humildemente acudimos a ti al empezar el día a media jornada y al atardecer para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén En esta mañana también saludamos a nuestra Madre Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén agradecemos que nos hayan acompañado en este rezo de las laudes hermanos que tengan una bendecida jornada Dios les bendiga